La campaña de la representante Mia Love cae en controversia por recaudación de fondos inapropiada. Garda Mejía nos tiene todos los detalles. Así es Silvana, la campaña de la representante Mia Love cayó bajo especulación sobre sus finanzas tras un artículo publicado por CNN. El artículo alega que la campaña de la representante admitió haber recolectado fondos de manera inapropiada para las elecciones primarias, dado que Love corrió sin oposición durante dichas elecciones. Pero la campaña de la representante alega que la situación se está presentando de manera engañosa. El mes pasado la Comisión de Elecciones Federales pidió información sobre lo que se calcula son más de un millón de dólares de fondos recolectados para las elecciones primarias de Love. Dado que Love no tuvo un oponente, la comisión cuestiona el uso de dichos fondos, por lo que CNN alega que Love actuó de manera engañosa sabiendo que no tendría un oponente. Pero Love alega que los fondos fueron utilizados, al menos en parte, 35 mil dólares para recolectar firmas antes de las elecciones y que ella no estaba segura hasta el último momento de que no tendría un opositor. Además, Love alega que el senador Mike Lee hizo algo parecido en el 2016. Ahora, en situaciones donde el candidato termina corriendo sin oposición, la comisión especifica que los fondos tienen que ser designados a otra cuenta o reembolsados, por lo que la campaña de Love alega que solo 370 mil dólares quedan bajo cuestión, pues fueron colectados después de que ella recibiera la nominación y que solo unos 10 mil dólares podrían ser reembolsados. El opositor demócrata de Love, Ben McAdams, también aprovechó para salir en contra de Love en esta contienda por la casa que se está calentando. Regresamos contigo. Gracias, Arna, por el informe que nos ha brindado al regresar Sexting por dinero, una tendencia que está creciendo en popularidad.